¡Hoy presentamos a Bracatina! ¡Festival de magia! ¡El pueblo se llenará de magos haciendo trucos! ¡Hola, Jimin Jr.! ¡Hola, Zeke! ¡Oh, por Dios! ¿Qué te pusiste? ¿Es la hora del ridículo? ¡No, Luis! Me vestí así por el concurso de jóvenes magos y voy a ganar. ¡Abracaurra! ¡Yo te apoyo, amigo! No sabía que te gustaba la magia. Pensé que te gustaba más el baile. ¡Bueno! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¡Dos nuevos episodios de esta fantástica y peculiar serie! Y he llamado a Pugsburger el episodio número 10 y 11 de esta cuarta temporada que seguramente va a estar súper buena. Espero que no olviden suscribirse y comencemos, por favor, a ver qué pedo con esto. Baila bastante cuando hago magia. Por ejemplo... ¡Tadá! ¡Wow! ¿De dónde vino eso? ¡Es como un florista mágico! ¡Gracias! ¡Auch! ¡Qué cruel! ¡Qué hijo de la chingada! Estar por ti. Como quieras es un país libre. Es tan patriota. Bueno, nos vemos en nuestra cita. ¿Es una cita? Claro que sí. No, no lo es. Yo creo que sí es una cita. No lo es. ¡Bienvenidos, magos! ¡Corten su cuenta a la mitad! Me parece una idea genial, Bob. Me encanta la magia. Lo sé. A mí también. Voy a ponerme una moneda en la oreja si pueden sacarla. Sí. El único problema es que esto realmente podría atraer magos, así que... Luis, es bueno para el negocio. Además, la magia es divertida. La magia puede llevarte a lugares que nunca podrías imaginar. Sí, como a Texas. Mira, aquí viene nuestro primer mago. ¿O un DJ de Lejano Oeste? Hola. ¡Hola! Hola. Yo acabo de ver tu letrero. ¿Vio algo más que le interese? Ups, no sé de dónde salió eso. Pase, gentil hombre. Mars Sacerach. Wow, ese sí que es un nombre mágico. Espera, ¿cómo sabemos que realmente es mago? Haga algún truco. Oh, escriba mi nombre en un pastel, póngalo en una caja y lo comeré. Lo siento, no lo escuché. Él solo quiere comer pastel. Bien, escríbalo en una pizza y póngalo debajo de mi escritorio. Siempre va a ser algo relacionado con comer. Solo esconder comida en lugares que él ya conoce. La verdad es que sería bueno ver algo, algún truco. Bueno, supongo que yo y mis 52 amigos podríamos aprovechar para practicar. Ay, no inventes esta... Un truco con las cartas, ¿eh? Está pasando. Señorita, ¿podría pedirle que sea mi asistente? Ah, no lo sé. No podría. De acuerdo, lo haré. Claro, es cierto. Los magos tienen asistentes. No mames, Tina. Necesitaré un voluntario. ¡Yo! 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 ¡Jean, yo! ¡Yo! Tú ya eres la asistente, Linda. Ah. Tú, no hace falta que grites. Gracias. Adiós, Jen. Adiós. Muy bien, Bob. Ven aquí para que el público pueda verte. Aquí estoy bien. Perfecto. Ahora vas a elegir una carta y mientras lo haces, Linda va a alcanzarme su cuchillo más grande. Cuchillo de carnicero listo. ¿Para qué usas eso? ¿Jean y yo jugábamos a los piratas? Elige una carta y muéstrasela a ellos, no a mí. Muy bien, todos. Esta es mi carta. Buena elección, papá. Ok. No es un truco muy bueno. Ahora, Linda, corta el mazo. Literalmente. Vamos, pártelo. Muy bien, aléjense. Sigue siendo un truco mediocre. Bien, bien. Parece que ahora tenemos una sobreviviente. ¿La conoces? Esa no es mi carta. No. A la calle, falsini. Perdiste tu oportunidad. Bien. Allí va el descuento para magos. Es más, creo que debería pagar ahora. Oye, esa es mi billetera. ¿Tomaste mi billetera? Oh, oh, oh. Tranquilízate, Bob. Antes de que llames a la policía, deberías controlar tu licencia. ¡Mi carta! Uh, no mames, ¿eh? ¿Cómo lo hizo? Dios. Espera, ¿cómo la tomaste de mi bolsillo? No sentí nada. Ay, yo siento algo. Siento que quiero empezar a robar cosas mágicamente también. Y esto debe ser lo que se siente. Un mago Brian. Terrible, ¿eh? La peor combinación del mundo. Imagínate que un pinche mago sea ladrón. Todas las atrocidades. Tanto poder. Tanto poder. De oír el llamado divino. Ay, lo acepto. Escuela Wagstaff. Wow, he visto a tú enlatado, pero nunca a Tina enlatada. Eres una acosadora de casilleros. Buen nombre, Tammy. Lo sé. Hola, Jimmy Jr. Siento como que estaba atrapada y tú me liberaste. Hola. Bueno, Tina, ¿cómo supiste mi clave de casillero? Solo me llevo un par de miles de intentos. Permíteme. Ah, ok. ¿Hay algo más en lo que podría asistirte? Eh, necesito mi libro de ciencias. Este libro totalmente común. Gracias. ¿Sabes qué? También podría asistirte en tu truco de magia como tu asistente. Distinguido. Como mujer mayordomo. Eh, bueno, supongo que no habría problemas. Practico después de ciencias. Ah, bueno, genial. Bueno, nos vemos. Ojito. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que encontré un libro que tengo ganas de leer. Ah, es mi ojo. ¡Es de él! ¿Me lo prestas? No, no lo creo. Como que lo necesito. Bueno, lo leeré aquí. Adiós. What the fuck? La menos acosadora, ¿eh? Tina, por favor. Controla tu toxicidad. Sala de ensayo. Jimmy Jr. ¿Qué, Tina? Quizás debería estar frente al público, ¿no crees? Ah, bueno, hay más. ¿Recuerdas? Las hojas. ¡Lo recuerdo! Lo lograré. Por supuesto que ganaré. Soy el único que puede ganar. La magia estúpida. ¡Tarán! Ah, ¿hola? Jimmy Jr. ¿Qué, Tina? Si fuera un concurso de baile, estarías listo. Pero creo que deberías dedicarle un poco más de tiempo a la magia en sí. ¿Desde cuándo eres un experto en el tema, Tina? Solo llevas un día haciendo magia. Yo llevo nueve días haciendo magia. ¡Derramaron un contenedor de yogur! No mames, eh. Una diferencia enorme. ¡Urta en la cafetería! ¡Vamos a deslizarnos! ¡Genial, Fick! ¡Apresúrate! ¡Espérame, Fick! ¿Tina? Bueno, yo esperaré aquí. Recuerda limpiar todo, ¿sí? Bueno, Jean, empecemos con algo fácil. Ah, aquí vamos. Tú distraes mientras yo extraigo. De acuerdo. Andy, necesito pedirte algo, pero tienes que prestarme mucha atención mientras lo digo. Oh, ok. Yo también prestaré atención. No lo hice antes. ¿Qué opinas del tocino? Mmm, tocino, tocino, tocino. Andy, tratan de robarte el chocolate. ¡Gracias, Oli! No tienes por qué, Andy. ¡Maldición, Oli! ¿Cómo lo notaste? Es que lo sentí salir del bolsillo de Andy. Consíganse un útero, gemelos chiflados. Eso sí que dolió. ¡Yo sentí cómo te dolió! ¡Au, che, qué crueldad, eh! ¿En serio? ¡Sí! Hamburguesas, Bob. ¡Ah, cheese! Ay, ¿cómo desearía que alguien tuviera un pañuelo realmente largo bajo la manga? ¿Nadie? Vamos, ¿dónde está el abracadabra? Pensé que iban a pedir más comida. Compartieron una porción de papas hace tres horas y no pidieron nada más. Solo están holgazaneando. ¡Te engañaron, Bob! ¡Es lo que hacen! Entonces, Sacerak, ¿puedo traerles algo más? Recuerden que hay un 50% de descuento. No se contengan. Bien, tus deliciosas papas me dejaron los dedos engrasados. Me traerías un gran plato de servilletas. ¿Y qué tal una hamburguesa? ¿No quieres que te... Servilletas. Está bien, ya entendí, servilletas. Dale una servilleta. Oye, Bob, creo que tomó tu billetera otra vez. Y tus llaves. Y tus píldoras para los gases. Y tu dignidad. ¡Ajá, ajá! ¡Muy chistoso! Tienda de magia. Hola, estoy buscando un atuendo de asistente de mago. Algo con estilo. Nada de transparencia. Bueno, es tu día de suerte. Es el último atuendo de asistente que me queda. Las lentejuelas son francesas. Bueno, son de Montreal. ¿Eso es bueno? ¿Cuántos sabes de lentejuelas? Nada. Son las mejores. Lo lleva. Alquilado. ¿Qué otra cosa? ¿Tu mago ya tiene un set de vasos y bolas? Le faltan los vasos. Eso me suena muy avanzado. Mi mago es mejor con los pies que con las manos. Es un mago del baile. Bueno, para aquellos que son principiantes en el arte de las manos, la soga mágica no falla. ¿Bien? ¡Tarán! Genial, la llevaré también. Nunca entendí cómo funciona esa madre. Ahora solo me falta algo de magia entre mi mago y yo. ¡Wow! ¡Un momento! ¿Estás hablando de mezclar magia y romance? A lo grande. ¡No lo hagas! ¡Es peligroso! Tampoco trates de mezclar magia con impuestos o plomería. Está bien. Peligro es mi segundo nombre. Pero yo lo escribo R-U-T-H. Se escribe R-U-T-H. ¡Claro que sí! ¡Hamburguesas, Bob! Parece que hay espera, ¿no? Sí. Creo que volveré más tarde. ¡Oh, espera! ¡Ese hombre se levantó! ¡Oh, no! ¡Está levitando! ¿Qué? No, se levantó para tirarse uno. ¿Sabes qué? Me encargaré de esto. ¿Qué vas a hacer? Espera y lo verás. ¿Qué? Escuchen, muchachos. Estuvieron aquí todo el día y solo pidieron una porción de papas. Entiendo, Bob. Deja que te pague. ¿Tienes cambio para esto? Lo siento. Es que no tengo más pequeño. No, ¿y sabes qué? Para ser honesto, Sacerak, ya ni siquiera estoy disfrutándolo. Sinceramente, creo que ya no me gusta tanto la magia gracias a ti. Así que tú y tus amigos se quedaron sin el descuento. Se acabó el descuento para magos. Bueno, si es así, te devuelvo tus papas. ¡Qué puto asco! ¡No mames! ¿Dónde lo tenía escondido? ¡Ay, no manches! ¡No, por Dios! ¡Miren! Dice, ¡tadá! Ya estuvo. No me importa que el truco haya sido bueno. Tú y tus papas regurgitadas y el resto de tus amiguitos mágicos tienen prohibida la entrada. Bob, no puedes echarlos solo porque son magos. No estamos en los años 60. Amigos hechiceros, vayamos a un lugar donde aprecian nuestro arte. A lo de mi madre. Ah, y una cosa más, Bob. Tu nombre va a mi libro. ¿Qué libro? Mi libro de enemigos de la magia. ¡Bien! ¡Quiero estar en tu estúpido libro porque soy un enemigo de la magia! Bueno, entonces este libro es perfecto para ti. ¿Qué tal esta página? ¡Perfecta! ¡Va! ¡Hola, güey! No sé, Bob, ¿eh? Meterte con un maldito mago que es capaz de robarte en menos de un segundo. No creo que sea muy buena idea. ¡Baker! ¡No te asustes, linda! ¡Que no te asustes! Quédate tranquilo, Bob. Nunca más volveré a pisar este restaurante. Pero al mismo tiempo nunca te librarás de mí. ¡Es calofriante! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Ya puedes empezar a bailar! ¡Eres mi pequeño bailarín! ¡Mira, Jimmy Jr. Te traje algo para tu acto. Una soga mágica. ¡Genial! ¡Una soga! ¡No! ¡Así no más cómo funciona! ¡Hija! ¡Arriba, vaquero mágico! ¡Vamos, amigo! Debes cortar la soga y luego volver a unirla. ¡Te mostraré! ¡Genial, tijeras! ¡Jimmy Jr. ¡Ya! 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 ¡Basta! ¡Y cómo bailan! ¡Jimmy Jr., basta! ¡Tina, muévete! ¡Escúchame! ¡Detente, Tina! ¡No puedo bailar con tu voz diciéndome qué tengo que hacer! ¡Sí! ¡Bum! Estoy tratando de ayudarte. Solo trato de asistirte. ¿Sabes qué? No está funcionando. Por eso tenemos que seguir practicando. No. Esto no está funcionando. Estás despedida. ¿Qué? ¡No puedes detener mis pasos! ¡No puedes atarme con tu soga mágica! ¡Dios mío! ¡Díselo, hermano James! ¡Bah! ¡No estoy tratando de atarte pues, tu idiota! Quizás debería entrar a ese estúpido concurso solo para mostrarte un acto de magia verdadero. ¿Deceso, Zik? ¡Sí! Se enojó bastante. ¡Es una pesada! Su casa se pudo cúrpura. Además, tú ni siquiera sabes magia. Ahora sí sé. Está practicando, está practicando. Oh, funcionó en la tienda. Dame eso. ¡Mira, Zik! ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Déjame! ¡Voy a tocarlas! Así que tú y tu mago se separaron. ¡Qué sorpresa! Jimmy Jr. Piensa que las asistentes son lentejuelas sin opinión. Así que, abra cadabra, yo seré la maga. Así que, ¿qué tiene para este poni sin gracia? ¡Arréglela! Jovencita, es tu día de suerte. Este es un clásico de la escapología. La camisa de fuerza, la última en tu talla. Solo hace falta un poco de práctica y algunos hombros dislocados. Dislocaré el corazón de Jimmy Jr. Y mis hombros. Podría servirte el paquete completo de venganza. Por solo $19.95, puedes llevarte esto. Trucos sucios. Interesante. Trucos sucios. Eso me gusta, ¿eh? Cuando las palomas lloran. El arte del sabotaje. No, gracias, quiero ganar sin trampas. Juego limpio, ¿eh? Tengo lo que necesitas. Ajá, ajá. Ganando limpio. La guía para no hacer trampas en concursos de magia. Solo llevaré la camisa de fuerza. Y no será la última vez que use esa frase. Es nuestro lema familiar. ¡Hamburgueses, Bob! Prohibido camisetas, zapatos y magos. Este lugar parece más grande sin todos esos magos aquí. ¡No! ¡Bob! Ahora, esto nunca había pasado antes. Me tembló hasta el alma. ¿Me das un vaso de agua, Bobby? Sí, claro. ¡Ay, no, neta! ¡What the fuck! Cosas del diablo. No mames. Ese pinche mago hizo trato con el diablo. Eso no es normal. Mítala. ¿A dónde se fue el agua? Bob, ¿en qué te metiste? ¡No, es la maldición! ¡Oh, qué maldición! ¡La maldición de Sazerac! Linda, tienes razón. Tú estás en el libro Enemigos de la Magia. Yo no estoy maldito. Nosotros no lo estamos. Tú la tienes. Tú estás maldito. Sí. Tu nombre está en el libro. El libro de la muerte de Magia Negra. Ay, miren. Son solo un puñado de trucos estúpidos. Alguien debió haberse escabullido por aquí. ¿Y a dónde van? ¿A ningún lado? Al que si te cae algo pesado encima. No quiero decir, quiero poder ayudarte. ¡No tengo una maldición! ¡Ay, no quiero morir! No estoy segura de que pueda escapar de la camisa de fuerza. Quizás debería haberme conformado con ser asistente. No, Tina. Tienes mucho talento. ¡No! ¡La traición! ¡La decepción, hermano mío! No, Tina. Queremos venganza, ¿eh? ¿A mí? ¿Qué estás haciendo? Soy su nueva asistente. ¿No pudiste esperar siquiera que se enfríase nuestra caja? Ah, me pareció sentir tu aroma ahí. Ah, la guerra de las púberes mágicas. ¡Me siento un bebé presenciando otro divorcio! ¿Sabes qué es lo que apesta? Tami, su acto. No es mágico, es trágico. No te hagas la reina de la reina, Tina. Sí, Tina. Ni siquiera te sale bien. Sí, Tina. Ay, Jimmy Jr., cómo me haces enojar. ¿Qué harás al respecto? Lo llevo. Trucas sucias. ¡Aquí tienes! Venganza. ¿Se te atoró algo en la garganta? Era mi risa malvada. Y además se me atoró algo en la garganta. De escuela Waxdash. Y aquí vamos. Su capa mágica no será tan mágica cuando los bolsillos secretos estén abrochados. ¡Vamos, muchachos! ¡Clave roja! Tina, empieza a abrochar. ¡Apresúrate! Listo. ¡Vamos, separémonos! Una chamba, Tina. La túnica chamba. ¿Y cómo te arruinas así? ¡Equivocaste de capa, Tina! Hola, Jimmy Jr. Justo estábamos yendo en esa dirección. Nada sospechoso. Me gustaría tener con mis hermanos una relación así de buena. El mío tiene 44 años. ¡Hamburguesas, Bob! Tiene que haber algo más aquí para arruinar a Jimmy Jr. Este funcionaría perfecto si tuviéramos ocho semanas, veinticinco conejos y una manguera de bomberos. ¡Oh, miren este! Encuentra el corazón de su acto y extírpalo. Como si borraran a Julieta de Romeo y Julieta. Bien, Tina. Es momento de que te pongas la camisa. Ay, verte de blanco parece tu casamiento. Ay, me emociono. Gracias, madre. Tengo que prepararme. Diablos, está concentrada, ¿no? Creo que debería quedarme aquí, Lynn. Para proteger el restaurante de otro ataque de sáser, ¿a qué un sáser ataque? Olvida el restaurante, Bob. La maldición seguirá. Hagas lo que hagas, así que aprovecha para venir a alentar a tu hija. Seamos honestos, papá. ¿Cuánto más puede empeorar esta maldición? ¿Te dará un cuerpo aún más raro? Gracias, Luis. De nada. Centro de artes. Pepe Lusa, será que es el presentador. No puedo alejarme de ese idiota, así que me parece que me voy a vengar un poco. ¿Qué? Digo, nada. Ya vuelvo, ¿eh? Suerte, Tina. Muy bien, mi pequeña Houdini Minipini, a patear traseros. ¿Traseros o un trasero? Ok. Mamá, tenemos que irnos. Estoy a cargo del pañuelo de seda de Tina. Y yo soy la encargada de que no tenga nada debajo de las mangas. Me encanta. Muy bien. ¡Vamos, Tina! ¡Vamos, Tina! Disfruta de tus botanas, sacer tonto. ¡El libro de enemigos de la magia! ¿David Cassidy? ¿Renesa Gastrume? ¿Dayan Keaton? ¡Bob Belcher! Mi nombre ya no está en tu libro, sacerak, pero esto sí. Esto no es bueno. Un grano de pimienta. Ahora extirpamos el corazón del acto de Jimmy Jr. y ponemos esto. ¡Repítelo! Ahora extirpamos el corazón del acto de Jimmy Jr. y ponemos esto. Ya sintetizado polirítmico. Nadie puede bailar esto. Exacto. Ni siquiera Jimmy Jr. ¡Sí! Esta es la nueva música para el acto de Jimmy Jr. No veo que aquí diga nada sobre nueva música. Mire, nos llevó mucho trabajo conseguir esta música, así que tiene que pasarla. Está bien, está bien. De acuerdo. ¡Qué gracioso! Me metí en el camerino deshacera que encontré su estúpido libro y rompí la hoja con mi nombre. ¿Qué? ¿Qué hiciste qué? Oh, hueles a salami. Gracias y bienvenidos al concurso de jóvenes magos. Estos niños son las futuras estrellas de la magia. Bien, no todos. Algunos se retiran y se convertirán en maestros, en médicos. ¿Qué tiene de malo convertirse en profesores? Lo sé, lo entiendo. Pero comencemos. Recibamos a nuestro primer participante. El sorprendente Jimmy Pesto Jr. Y su asistente, Tammy Larson. Esta no es mi música. Solo síguela. No puedo bailar esto. ¡Maldición! Parece tener un infarto estilo Jazz. Te extraño, abuelo. Esto no me molesta para nada. Mirar como mi casi novio es horriblemente humillado. ¡Ah, sí, claro que me molesta! ¡No puedo hacerlo! Tengo que salvarlo. No es demasiado tarde. Bueno, quizás sí lo es, pero... Hay que intentarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Tratando de salvarte. Cambié tu música por la única que sabría que no podrías bailar. Sabías cuál era mi tripanita. Lo sé, lo siento. Estaba muy enojada contigo por haberme despedido y por reemplazarme por Tammy. Yo también lo siento por ser tan sensible como mi baile. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos el resto de nuestras vidas para decidirlo. No, digo ahora. Sal del escenario, Tina. No eres su asistente. Solo acéptalo. Lo siento, Tammy. No puedo escucharte si sigues rodando tan rápido. ¡Hola, Tammy! ¡Adiós, Tammy! ¡Bien, truco! Debería... No, esto está saliendo muy mal. ¿Y hacer algún truco? No, yo haré el truco. Y tú me asistirás con tu baile. Ya te lo dije. No puedo bailar de esta música. Y yo probablemente no pueda hacer el truco. Pero tú sígueme. De acuerdo. ¿Esto es parte del show? Sí, ¿no? ¡Hagan un truco! Y ahora, con la ayuda de mi adorable asistente, realizaré un sorprendente escape de la camisa de la maldición. Pensé que íbamos a vengarnos. Tener que mirarlo parece una venganza para nosotros. Y ahora el maestro se convertirá en la presa. ¡Esto no va bien! ¡Tarán! Bueno, lo consiguió, pero... No creo que el acto debería de haber sido así, ¿eh? Centro de Artes. Y ahora revelaremos al ganador del concurso de Jóvenes Magos. El sobre, por favor. No puedo creer que escapaste de esa coda. ¿Cómo lo hiciste? Magia. Cambiando de tema, ¿me ayudarías a poner mi hombro en su lugar? Ciclado. Ah, gracias. Eso es lo que llamo correo aéreo. El premio mayor de 500 dólares es para... ¡Peter Pescadero! ¡Eli Lucio Cadabranista! ¡Oh, la madre! No, no, ok. El niño se lo merece, se lo merece por Bill. ¡No me jodas! Pero si es un maldito genio. Esto es grandioso, gracias. Y el premio honorífico a la química en escena es para... ¡Tina Belcher y Jimmy Pesto Jr. ¡Vamos, Tina! ¿Qué? ¿Química en escena? Es casi tan bueno como química fuera de escena. ¿Por qué no tienen bebés magos para The Nerds? Disfruten de su premio. Una orden por 50 dólares para la tienda Varitas, Varitas y Más Varitas. No aplica para la compra de varitas. ¡Gracioso! Gracias, Tina. No me agradezcas a mí, sino a mis labios. Gracias, labios. ¡Rá! 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 Ahora lo veo. Ahora no lo veo. ¡Felicitaciones, Tina! Tu truco fue el mejor. Todos hablaban de él. Gracias, mamá. ¿Está bien si no nos abrazamos? Con que ganaste el premio honorífico a la química en escena. Eso es algo importante. No, lo he estado pensando y no creo que sea algo tan importante. Y mientras, yo hice mi primer truco en el bolsillo de Sacerat. Oh, el libro de enemigos de la magia. Gracias, Luis. Pero ya arranqué la página con mi nombre y miren lo que encontré. Esperen, ¿qué es esto? Da vuelta a la página que arrancaste. Querido Bob, sabía que esto pasaría. Sabía que entrarías en mi camerino, lamerías mis botanas y que arrancarías el nombre del libro que dejé que Luis tomara de mi bolsillo. ¿What the fuck? ¿Todo estaba planificado desde un comienzo? Diabólico. ¿Me dejó tomarlo? Órale, la neta que es bueno. ¡Sí, es grandioso! Hay un postdata. Postdata, me tiré uno encima del plato. ¡No, Bob! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Por eso, la venganza es mala. Mata el alma y la envenena. Terrible. Bueno, espero que hayas aprendido tu lección, Bob. No debes lamer carne. No estoy de acuerdo. Muy tarde, Bob. Ya te lo comiste sentero, ¿eh? ¡No, qué asco! ¡Qué horrible! Pero bueno, démoslo en el siguiente episodio. Comercial viene, comercial va. Ah, hay que el gran fin de semana del supertazón de Chimipesto comenzará temprano. ¿Súper espectáculo por el supertazón? Cada año empieza más y más temprano. Como la temporada de hormigas bajo la cama de Jim. Este año voy a hacer mi propio festejo de locura por el supertazón. Voy a aguantarme hasta el medio tiempo y ahí descargaré todo en mi supertazón. No debes aguantar. A menos que explotes, Jim. Aguantarte, libera a los que tienes adentro para que encuentren a sus familias en el drenaje y vivan felices. ¡Yo soy su familia! ¡Yo los crié! Oye, ¿sabes qué? Deberíamos hacer nuestro propio especial del supertazón para los que quieren la opción de buena comida. Gran idea. Podríamos invitar a mucha gente y pedir comida tailandesa. ¿Qué? No, Tina. Hablo de nuestra comida. Tina, por favor. Esto duele. Pobre Bob. Esfuerzo un chingo de preparar y ser el mejor restaurante de hamburguesas. Y tú bebienes con estas mamadas. Bueno, podría funcionar también. Ven a ver el supertazón y cómase una superhamburguesa. ¿Qué se trae ese idiota? Ay, ¿qué quieres, Jimmy? Oye, vi tu letrero. ¿Qué harás? ¿Escucharé el partido en la radio y luego salir a decirles a todos lo que pasó? Vamos. ¿De qué cuernos hablas? ¿No tienes televisión? Claro que sí. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde? Oh, sí. La pequeñita. Sí, y tiene un gran sostén en la pared. Uf, ¿cuántos años tiene? ¿Los jugadores van a estar vestidos con ropa antigua? Ah, porque la tele es antigua. No me toques. Quiero que salgas de aquí, Jimmy. ¿Qué tiene de malo, güey? Yo tuve ese tipo de televisiones que eran unos finches cajones enormes, ¿eh? Y funciona. Aguantaron más que las teles actuales. Siempre mi local se llena de gente para ver el partido mientras tú solo tienes dos clientes. Está hablando de nosotros. Lúcete, Murth. Ah, sí. Pues bueno, nosotros tenemos nuestra propia idea del supertazón. Sí. ¿Hablas de mi supertazón? Más grande. Imposible. Nuestra idea nos traerá más clientes que a ti este domingo. Sí, así es, sí. Vamos, papá. Nuestro local estará lleno y el tuyo estará vacío. ¡Ja! Como el alma de tres. Oye. Lo siento. Oh, es muy dulce que pienses eso, Bob. Está así tan dulce como tus zapatos para cocinar. Resulta que se llaman suecos. Sí, entonces regresa a Suecia, granjero. Oye, no es un granjero. Ya verás, Jimmy. Mi idea va a destruirte. El lunes por la mañana vas a decir, ¿qué diablos pasó aquí? Y yo voy a decir, ¡la idea de Bob! Bueno, ¿y cuál es la idea? No tengo idea. Ay, genial. No, papá. No tenemos idea. Gracias, tienda. ¿Qué tal esto? Es una lista de compras. Apúrate y haré panini de zucchini. Te van a encantar. Sí. Sí. ¿Qué haré para mejorar el negocio? No puedo dejar que Pesto me gane otra vez. Tengo una idea. ¿Qué idea, zucchini? ¿Podrías matar a Jimmy Pesto? Sí, podrían matarlo. Sí, mátalo. ¿Bob esquizofrénico? What the fuck. ¿Te ayudaré? Me atascaré en su garganta. ¡Qué gran idea! Nadie sabrá. Es el crimen perfecto. ¡Bob! ¡Bob! Espacio local de publicidad aún disponible. ¿O qué? Nada, olvídalo. Solo vuelve a la bolsa. Un comercial local de 15 segundos en el supertazón solo cuesta 3.000 dólares. Podemos pagarlo casi. ¿3.000 dólares? ¿Un maldito anuncio de 30 segundos? ¡A la madre! Bob, es mucha plata, ¿eh? No lo sé, Bob. Tendríamos que gastar nuestros ahorros. ¿Y si no funciona? Funcionará. Cuando toda la gente de las zonas aledañas ve a nuestro comercial, vendrán al restaurante. No sabía que nuestra zona estaba dañada. Pobre zona. Créeme, Lynn. Recuperaremos ese dinero y más. Esto es solo porque quieres ganarle a Jimmy Pesto. No, Lynn. El hecho de que nuestro comercial se verá en los 18 malditos televisores de Jimmy Pesto no tiene nada que ver con esto. Solo se trata de hacer crecer nuestro negocio. Echaremos amor de su tierra y nos quedaremos con sus cabras. Seremos tan ricos que nunca más seremos felices. 3.000 dólares es mucho dinero, Bobby. Pero un comercial durante el supertazón es muy importante y será divertido. No. ¿Toda la familia actuará? No, creo que... ¿Tú podrías cantar una canción? ¡Haga! Ya la convencieron a Linda, ¿eh? ¡Vámoslo! ¡Los Belcher tendrán su propio comercial! ¡Un comercial familiar! ¡Al fin la gente tendrá una razón para mirar el supertazón! Primer banco costero de ahorro. Esta es una cuenta de ahorro impresionante. Y esta es la suya. ¿Ve la diferencia? Sí. Buenos planes, ahorros organizados, ningún plan, pequeños depósitos aleatorios. Sí, lo entiendo. ¿Algo? Nada. Está bien, ya entendí. Bien, ni siquiera debería estarle mostrando esta otra cuenta, pero no sé cómo ayudarlo. La verdad, fue bastante hiriente. Oh. Sí, básicamente quiero vaciar la cuenta, pero vale la pena. Es para un comercial durante el supertazón, así que estaré de vuelta cuando pueda para depositar el doble. Oh, suena divertido. Haré que agranden su bóveda. Ah, porque esa es Bob. Bien, el financiamiento está en orden. Ahora solo necesitamos una idea de 3,000 dólares para el comercial familiar, así que comencemos. ¿Qué tenemos? Conozco a un exjugador de fútbol. Seguro podrías conseguirlo. ¿En serio? Está de pelos. No lo sé. Celebridades. Me suena un poco vulgarisco. Sí, puede que no tenga tanta clase como nosotros. Es muy estilo Jimmy Pesto. Hagámoslo simple. Nuestra familia y nuestra comida. ¿Y un eslogan? ¿Dónde está la hamburguesa? Entre los panes de Bob. Bueno, ese no. ¿Qué tal es de hamburguesas Bob? La mejor carne nocturna. No. ¿Podría ser el carnicero mayor del equipo? Ay, no lo creo. ¿Qué dicen de yo carneo, tú carneas, todos carneamos en hamburguesas Bob? No me encanta Teddy. Algo así. Ah, encantados y encarnados de conocerlos. Lo entienden encarnados. Luis, ese es bastante bueno. Soy la inteligente. Eso es bueno. Sí, podría funcionar. Lynn, tú podrías cantarlo. Bueno, sí, yo... Sí, sí, ahora puedo oírlo, ¿sí? Jim, pásame algo de ruido. Vamos, mamá. Un, dos, tres. Encantados y encarnados. Hamburguesas Bob. Es grandioso. Oh, no tanto, pero parecido. Quiero decir, tenemos que seguir mejorándolo. Simplemente salió así. No sé, me salió del alma. Guau, me encanta. Le agregamos un poco de diálogo. Mostramos hamburguesas y funcionará. No quiero ser la señorita Guafiestas, pero ¿cómo vamos a grabar el comercial en solo cuatro días? Bueno, hay alguien a quien podríamos llamar. ¿Y quién es él? Me encanta. Son mil quinientos dólares. Valió la pena. No la habla Randy. Ah, ¿por qué estás Bob? Todavía no puedo creer que hayas llamado a Randy. ¿Cuántas veces dejarás que te lastime? No conocemos a nadie más que sepa de esto y es barato. Lo escribí y yo debería ser la directora, no cualquier idiota. Todas las mejores películas fueron escritas y dirigidas por mujeres. Él logró ponerle una peluca a una vaca. Eso funcionó muy bien. Bueno, ahí está. Díganlo ahora. Randy es un fastidio. Tiene mal aliento. ¡Por inasentado mirando el inodoro! ¡Huele a jaula de hámster! Tiene estatura promedio. Y eso no es un insulto. Bueno, ya llegó. ¡Yo volé, carnal! ¡Hola, los Belcher! ¡Hola, señor! Eres estúpido. ¿Qué? ¡No, nada! No, Tina, por favor. Los insultos son para que cuando la persona no esté cerca, no te escuche. No mames, no le digas enfrente de su cara a Tina. Oye, ¿qué te pareció el guión? No, es una pregunta rápida. ¿Acaso lo escribió un niño? Bueno, la verdad, sí. ¿Esta niña? Y para que quede claro, ¿quién manda? Esta es una operación simple. Yo ordeno y tú obedeces. Muy bien, ya veremos eso. No, yo soy la titiritera y tú eres el que alcanza el vaso de agua al titiritero. Ah, los títeres no le alcanzan agua a las personas. No es cierto. Hay muchos títeres que le alcanzan el agua a las personas. Yo soy productor de cine, nombra una película en la que los títeres les alcancen agua a las personas. Mujer bonita. Tendré que alquilarla. Randy, mira esto, es bastante bueno, ¿no? Una ciudad en miniatura para nuestra toma final. No es horrible. Y Linda y Tina desplieguen el letrero. Con glamour. Mientras cantamos. Encantador. ¿Y dónde está el letrero? A burguesas, Bob. Encantados y encarnados de conocerlos. Órale, está de no manches. Escribiste encarnados con hamburguesitas. Porque son de carne. Parecen pequeños traseros, Tina. Sí, funciona en varios niveles. Y acción. Solo digo acción y acabo de decirlo, así que acción. Encantados y encarnados. Estamos encarnados de conocerlos. ¡Ey, encarnado! ¡Corte! No mames, Teddy. Tú única chamba, ¿eh? ¡Corte! ¡Corte, corte! Todos paren de decir corte. Yo solo digo corte. Es mi culpa. Tengo manos de manteca. Todos los arruinaron. ¡Corte! Para las tomas falsas, ¿no? En la fiesta de cierre. En hamburguesas, Bob. Solo usamos los ingredientes más frescos. ¡Corte! Tina, ¿qué fue eso? Un movimiento sexy de cabello. ¿Fue demasiado sexy? No, pero ¿por qué hiciste eso? Es mi factor sorpresa. Para que Jimmy Jr. vea el comercial y diga... ¡Wow! ¡Ay, sigue guión, Tina! Puedes hacer esas cosas frente al espejo siempre que quieras. Y acción, hamburgochila. En hamburguesas, Bob. Está todo el sabor de la tierra. ¡Bah, blah, blah! Eso parece otra cosa, ¿eh? Tal vez mi mente sea el enfermo acá, pero chinguen su madre. Parece que se está orinando encima de todos los edificios. ¿Qué? Es tu piel, linda. Así que vengan. Vengan hamburguesas, Bob, hoy. Después del juego. ¡Amigo! El pie para el estreno. Vienen que vienen de parte del fútbol. Y corte. Eso quedó. Yo soy el director. ¡Lo logramos! ¡Lo logré, lo logré! ¡La mejor familia en el mundo! ¡El enfermo con el enfermo! ¡Órale! ¿Órale, que te encanta? ¡Órale, estamos muertos! Esa madre suena horrible. ¡Órale, estamos muertos de lo que te gusta! No, órale, estamos muertos muertos. ¡Órale, estamos muertos muertos! ¿Te súper gusta? No, no. ¡Órale, estamos muertos muertos realmente muertos! Oye, Bob, ¿qué te parece? Está del culo. Ay, ¿cómo se me ocurrió que esto sería una buena idea? ¿Por qué desperdicié todo nuestro dinero? A pesar del brillante trabajo de cámara, creo que el problema está en que el guión fue escrito por una niña. ¡Wow, wow, wow, wow! Aprende a dirigir, farsante. ¡Estoy aprendiendo! Bobby, no está tan mal. Sí, ¿qué está tan mal? Y el letrero se rompió. Tina hizo eso con su pelo. Y Teddy no puede atrapar una hamburguesa. No me compenetré con mi personaje. ¿Qué quieres hacer, señor Supera? ¿Cómo no te vas a contra... Pero tú eres el personaje, no seas... Tor, ya compramos el tiempo en el aire. Tenemos que transmitir algo. Esto es lo que hay que hacer, despedir a Randy. No creo que esa sea la solución. Lo dirigiré como debió hacer desde un principio y le daré más magia. Quizás podría mover mi cabello hacia el otro lado, así. ¿Cómo se llama el jugador de fútbol que conoces? No. Sandy Fry, ¿quieres que lo llame? No. ¿Crees que lo haría por menos de 500 dólares? Quiere despegar como actor, es probable que acepte por la experiencia. Ya rugiste. ¿Qué? ¿Podemos decirle a la gente que venga hamburguesas Bob después del partido a conocer a un verdadero jugador de fútbol? ¡Saldrán corriendo de lo de pesto! Un jugador de fútbol en un comercial del Super Tazón es el peor cliché. ¿Quieres reemplazar mi comercial por Sandy Fry? No reemplazarlo y solo modificar un poquito, agregar cositas. Pensé que usar celebridades era vulgar para nuestro comercial. Luego sacarás las hamburguesas y luego el restaurante. Y papá, te juro que será genial, será genial. Seguirá siendo un comercial familiar, Luis, o lo agregaremos a un nuevo miembro de la familia. Alguien con un poco de reconocimiento y gracia. ¡Mamá, vas a dejar que esto suceda! Bueno, dejo que sucedan muchas cosas que no me gustan, como el corte de cabello de jean. ¿Qué? Quiero arreglarlo. Ven aquí. Quiero que saquen mi nombre de este proyecto y mi apellido también. ¡Ahora seré Luis Luis! ¿Por qué sos Bob? Sandy Can Can Fry. Aquí vamos a grabar. ¿Por qué lo llaman Can Can? Ah, sí, lo recuerdo. Cada vez que se anotaba, celebraba haciendo el Can Can. Era su marca. Eran tiempos más simples. También traje algo de utilería para que el gran final tenga más fútbol. Algunos pompones para Linda. ¡Ra, ra! ¡Pompón para mamá! Para Jean traje este protector bucal. Es un préstamo. Lo necesito para esta noche. Y una camiseta de árbitro para Luis. ¡Ni loca! No haré de árbitro. Le saqué la camiseta a mi oso de felpa y eres la única de su talla. Lo siento, Randy. Lo siento por tu oso desnudo. Luis, ¿podemos hablar, por favor? Escúchame, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero necesito esto. Admite que eres farsante y lo haré. ¡No soy un farsante! Entonces no lo haré. Está bien, soy un farsante, pero estoy aprendiendo y pronto dejaré de serlo. Tú siempre serás una pequeña niña. ¡Dejo que era farsante! ¿Para qué lo...? Pinche traidora, eh. ¡Lo sepan! Muy bien, Luis. Cooperación. ¿Alguien ordenó una leyenda del fútbol? Porque al lado no lo hicieron y me gritaron para que me fuera. Hola, soy Sandy. Gracias por darme la oportunidad de actuar en su comercial. He estado practicando mis acentos. ¿Cuál prefieren? ¡Hola, amigo! ¡Oh, qué picante! Yo, ah... bueno... ¿Puede hacer acento ruso? ¿Que sí puedo? ¡Soy ruso! ¡Hace tanto frío! No, no puedo. Lo siento. Yo creo que tu voz normal puede servir, Sandy. ¿Voy a ser de mí mismo? Sí. Como tú digas, Bob. Estoy aquí para hacer realidad tu visión, aunque no quieras que haga ningún acento. Pensás una gran actitud. ¿Gran actitud? ¿Terrible concepto para un comercial director farsante? ¡Hagámoslo! Sí, hagámoslo. Estaba siendo sarcástica, Sandy. Y yo estaba ignorándote, pequeña personita. ¿Por qué comes en hamburguesas, Bob, Sandy? Porque sus hamburguesas van muy bien con las papas frayitas. ¿Soy yo o acaba de pasar una persona semidesnuda ahí atrás? Chingue en su madre. ¡Sandy, canca! ¿Esto es una pinche tanga? Ok, respeto, pero... ¿Cómo te pones una tanga y sales a correr en la calle? ¡Han fray! ¡Oh, sí! ¿Lo ven? Ya está funcionando. La gente adora a Sandy. Salvo porque ese hombre arruinó la toma. Porque sus hamburguesas van muy bien con las papas frayitas. ¡Bien quedó! Vaya, eso fue un buen día. ¡Sí, gran día! Ey, toda esta actuación me dio hambre. Celebremos con unos entremeses de queso. Se me hace que no tenemos eso. Bueno, quizás unos bocadillos de jalapeños. ¿Y eso qué es? ¿Volcanes de mozzarella? Solo tenemos hamburguesas y papas fritas. Nos vemos el domingo. Ok, Sandy. Estuviste genial. ¡Gracias! Estuviste genial, Sandy. Quiero casarme contigo para que la gente me llame Bob Can Can. Yo no me haría llamar así. ¿Hamburguesas, Bob? Estoy pensando, ¿qué tal si lo colocamos un poco más de cerca? ¿Así? Un poco más. ¿Ahí? Otro poquito. ¿Algo así? Más. ¿Ahí? Un poquito más. ¿Así? Perfecto. Pizzería de Jimmy Pesto. Disfruta las puertas. Pesto dentro de poco. Todos vendrán. ¿Hamburguesas, Bob? Habla, Bob. Hola, querido. Sí, me gustaría hacer una reservación. Jim. Qué buena idea. Porque vamos a estar repletos. ¿A qué hora le gustaría venir? Alas. Nunca, idiota. Es el otro hijo de la chinga. Habla Jimmy Pesto. Muy chistoso, Jimmy. Parece que la idea idiota que tuviste para superarme era buena. Pero no. Mi idea es extraordinaria, Jimmy. ¿Ah, sí? No tienes ni idea de lo que te espera. Esto te espera a ti. Oye, dame eso. Maldito Pesto. ¿Cuánto falta? Mis contracciones vienen cada nueve minutos. Solo me has baño, Jim. ¿Lograste aguantar hasta el domingo? Ya eres un héroe. Simplemente no entiendes la importancia del supertazón. Ahí me lleva esta por empezar. Nuestro comercial saldrá al aire. Dios mío, estoy tan emocionada. No puedo esperar a verlo. Aquí vamos. Ya soy adicto a la fama y a la harina. Ahora me conocerán por otra cosa, además de por usar la remera al revés aquel día. En hamburguesas, Bob, solo usamos los ingredientes más frescos y molemos la carne aquí mismo. Mmm. Veo una falta de 10 días más por delicia innecesaria. Oye, tú eres la gran estrella del fútbol, Sandy Can Can Fry. Y tú... Es el comercial más culero que he visto en mi vida. Tú eres Bob. Vengan a verme aquí después del supertazón. Bob les dará la mejor hamburguesa que hayan probado. Y yo les daré una palmada. Dime, Sandy, ¿por qué te gustan tanto las hamburguesas, Bob? Porque sus hamburguesas van muy bien con las papas paraditas. Bueno, el último no estuvo nada mal, ¿eh? Está pendientemente ubicado en la avenida Ocean, abierto de lunes a viernes y también sábados y domingos. ¡Can Can! ¡Ándale, salió de pelos! Pero la familia casi no apareció. Ni siquiera mostraste mi cabello. ¿Y dónde quedó el gigante hamburguesa que orina mostaza? La estrella del comercial. ¿Cortaste toda la canción? ¡Toda! ¡Se los dije! ¡Papá nos eliminó! Oigan, entiendo la desilusión, pero Randy y yo pensamos que esta era la mejor opción y Sandy es tan sensual y agradable y esas cosas. ¿Era esto lo que querías, papá? Solo tenías que pedirlo. Sí, papá, ¿estás contento? No, digo, sí, el comercial sí, pero no, no. ¡Reacostumbrándote, papá! Esto es todo lo que verás de nosotros a partir de ahora. ¡Sí! Ah, sí, pues bueno, esto es lo que va a traer nuevos clientes. Y la pregunta del año es, ¿dónde están los nuevos clientes? ¿Cuánto más seguiremos bailando, can-can? Porque me está doliendo. Nunca termina, lo harás hasta que mueras. ¡Sí! Oigan, miren, Sandy está en televisión. ¿Qué? Sandy Fry, ¿por qué estarás en la pizzería de Jimmy Pesto firmando autógrafos antes y después del partido? ¡No mames! ¡A la p... ¡Es una doble traición, hijo de la chingada! ¡No! ¡No! ¡Auch! ¡Auch! En vez de ir al ridículo y grasoso local de hamburguesas. Porque la pizza Jimmy Pesto va perfecto con papas frayitas. ¡Claro que sí! ¡No, pobre popi! ¡Qué ocurrencia! ¡Esto no tiene sentido! ¡La pizza no va con papas frayitas! ¡No! ¡La traición! ¡Píjese más de locura en la pizzería de Jimmy Pesto! No puedo creerlo. Pesto se robó nuestro comercial. Estamos perdidos. Volvió a ganar. ¿A quién? ¿A la familia que traicionaste? Sí, ahora sabes cómo nos sentimos, Bob. El traicionero fue traicionado. Vives una vida de karma y luego mueres. Estoy tan enojado que no tengo ganas de ir al baño. ¿Es eso o estoy yendo exactamente ahora? ¿Estoy yendo ahora o sí tengo que ir ahora? ¿Qué estás haciendo? Voy a ir a arreglármelas con Pesto. ¡Ay! ¡No puedo quitarme este delantal! ¡Alto! ¡Pareces un desquiciado en una camisa de fuerza! ¡Ven a desátalo! ¡Maldito karma! ¡Ay! ¡Me llevo el vida! ¡Lo iré con el delantal! Bob. ¡Ah! ¡Gran comercial, Bob! Estoy siendo sarcástico. Fue horrible. ¡Tú! ¡Nunca me apoyas! ¿Randy? Siempre miro el juego aquí. ¿Tú? Justo al frente. Sí, al frente. Frente trasero. ¿Quedarías mejor como puerta que como ventana? Porque eres gordo. ¡Ja, ja! ¡Clásico! Te robaste mi comercial, Jimmy. ¡Te lo robaste! ¡A él! ¡Ah! ¡Hola, Bob! ¿Quieres pizza? No, no quiero pizza. Estoy furioso contigo. Ah, ¿por lo del comercial? Sí, Sandy. ¿Cómo pudiste? Antes de que rechaces mi aceitunazza, que es mi pizza con aceitunas, déjame explicar. Luego de que terminé de filmar tu comercial, vine aquí a pedir algunos entremeses y un poco de pizza. Dos cosas que no vendes. Y puede que le haya dicho a Jimmy Pesto que ahora soy actor y que acababa de filmar un comercial contigo para pasar durante el supertazo. Es un hijo de la chingada, güey. Pinche traidor culero. Grandísimo hijo de... Pepepepepepepe. ¿Pero por qué, güey? O sea, si literalmente este tipo se vendió por comida. ¡Eso no se hace, hijo de la chingada! Son. Y ahora que lo pienso, seguro fue por eso que a Jimmy se le ocurrió grabar un comercial también, con la misma oración. Pero yo te contraté primero. Si erí tus sentimientos o rompí un contrato contigo, fue un error sincero. Prueba y error. Sí, Bob. Prueba y error. Y perdedor. ¡Otra vez! De acuerdo, se acabó. ¡Es hora de desenchufar! ¡No! ¡No, mis acélites! ¡Calmarse todos! ¡Vuelven a conectarlos en un segundo! ¡Vuelvan a conectar! ¡Es el sujeto del comercial! ¿En serio? ¿Ustedes vieron mi comercial? ¡Te copiaste de Pesto! Esto va muy mal, ¿eh? ¿Qué? ¡No! ¡Yo lo hice primero! ¡Pesto me copió a mí! ¡Llora, bebé copión! ¡Llora, bebé copión! ¡No, el comercial con Sandy fue idea mía! ¡Jimmy Pesto se lo robó! ¡Fuera, bebé! ¡Dejen de tirarme comida! ¡Wow, usted está poniendo...! ¡No mames, pobre Bob! ¿Por qué tiene que recibir todo el karma de siempre? ¿Por qué tiene que recibir las madrizas de la vida? ¿Se han agitado allí? Recordémoslo como era y sigamos adelante. No, no podemos dejarlo ahí. Vamos a buscarlo. ¡Está bien! Esperen, dejemos que le lancen un albóndiga más. ¡Ahí está, vamos! Iré con ustedes, pero no quiero perder mi asiento. Tengo un buen lugar. ¡No! ¡Deténganse! ¡No! ¡Qué sujeto, ¿no? Como sea, ¿te gustaría ver una toma de nuestro comercial familiar? Eh, supongo. ¿Te sorprendí? Eh, supongo. ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¿36%? Ay, ya estuvo. Nada de esto debería haber pasado. Hice un gran comercial con mi familia. Era grandioso, adorable y, bueno, no era gracioso, pero era bueno. Bueno, no era bueno tampoco, pero era nuestro. Y los borré a todos para hacer un comercial que creí que traería más clientes. Nunca debió pasar. ¡Ah, 59% amigos! Gracias, Andy. No, no, solo respondí al 59%. ¿Este tipo cómo lo odio? ¡62%! ¡No, no, no, no! ¡No aplaudan por eso! Escuchen, escúchenme. Hice un comercial horrible, pero mi comida es buena. Deberían probarla. ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta! ¡La televisión volvió! ¡El juego! ¡Muy bien! Ahora tú largo de aquí. Ve a tu propio mostrador que ya está bastante sucio. Sí, Bobby, vamos. Linda, niños. Oímos cada palabra, Bobby. Fue hermoso. Te tomó un tiempo darte cuenta, pero finalmente entendiste que yo tenía razón como siempre. Fue tan conmovedor. Hablando de mover, creo que rompí fuente. ¡Enseguida vuelvo! ¡No se vayan! ¿Qué más tenía que pasar que tu propia familia te termine traicionando? Es que la vida de Bob sí que es muy triste, pobrecito. ¡Lin! Lo siento, no puedo aguantar hasta medio tiempo. Ya que si lo hubiera hecho, todos hubieran formado parte de mi super tazón. Lo volveré a intentar el próximo año. Adiós, guapo. Fuiste un gran luchador y espero que triunfes. ¡Gin, pero qué, 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 qué... O sea, te creaste, es otro hermanito, güey. ¿Cómo no se escapó? Hola, a ver, qué asco. ¡No se va! ¡No se va! ¡Ay, Dios mío! ¿Gin, no se va qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡Es un luchador! ¡Es un luchador! ¡Tenemos que irnos! ¡El super tazón de Gin! ¡Oh, intentaste vaciar el retrete! ¡Corran por su vida! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, por Dios! ¡Bueno, sálvense! ¡Recuérdenme! ¡Cuénten lo que vieron hoy! ¡Mi corazón seguirá adelante! ¡Oh, miren! Ahí está mi comercial de Spaghetti Stran. Porque los Spaghetti Stran van muy bien con papas frayitas. Estuve en muchos comerciales hoy. ¡Ándale, están abandonando a pesto! ¡Ventran acá! ¡El local se llenará! Bueno, tres personas. ¡Ah, tres personas! Bueno, por lo menos vinieron tres personas. Algo es algo. ¡Ah! ¡La comida es genial! ¡La gente es sorprendente! ¡Vengan a ver a Bob! ¡Y comer papas y hamburguesas! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡De conocerlos! ¡En ganas! Ok, ok, estuvo bueno. No puedo poner porque esa madre tiene coffee seguramente. Pero episodio chingón, episodio divertido. Solo voy a decir que pobre Bob, eh. ¡Pobre Bob! Todos lo terminan traicionando. La familia, la persona que contrató para actuar. ¡Qué pedo con Bob! ¡Qué suerte que tiene! Pero bueno, chicos. Yo me despido. Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo episodio. Hasta la próxima. Adiosito. Y bye, bye.